Ya lo del socavón quedó muy claro, hay una demanda por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a un año y meses que sucedió el terrible incidente, porque no fue accidente. ¿Qué es lo que pasó con este socavón del Paso Express? Bueno, pues ya lo sabemos, Juan Mena Popa y Juan Mena Hijo pierden la vida. En un socavón que había presumido Peña Nieto a través de su helicóptero, iban en el helicóptero diciendo, miren nada más, qué buen asfalto hemos puesto, es un asfalto de concreto que va a durar los próximos 30 años. Y a los dos días, pum, se fue el coche para abajo. ¿Qué viene a continuación? Pues fíjate usted que hay muchas anomalías y hay muchas irregularidades que hoy se apuntan. Estas son muy simples de ver o muy sencillas de ver. La Secretaría no justificó la ampliación de 8 a 10 carriles, eso yo no lo sabía, ¿eh? El asfalto carísimo de París, no, es que todo lo traían desde otros lados, desde otros sitios. Toño Colmenero hasta Chicago, saludos. Pero ahora va a haber cambios, en el caso del aeropuerto, en el caso de que se llegara a realizar el de Texcoco, sería con materiales nacionales, ya basta de tanta tontería que ha hecho Gerardo Ruiz Esparza. Hola, Magdalena Gómez, saludos, Nino Pipí. ¡Ay! Nino, está fallando a tu internet, no jodas. Otra vez, ¿y ahora qué pasó? ¿A poco no me digas que se está pixeleando? Bueno, este, pidió al gobierno municipal datos de drenaje, pero ya iniciada la obra. Entonces, ¿para qué pidió los datos de drenaje? No tramitó permisos con agua, nunca le avisó a con agua a Gerardo Ruiz Esparza, se los pasó por el Arco del Triunfo. Le citó sin detalles básicos de la obra. Le citó una obra en general, pero no con los implementos o lo que iba a hacer cada una de las cosas que se iban a llevar a cabo. No, pues no hizo nada, pues esto fue, hizo una ratería. Incrementó 68% el costo de la obra. Mire que hemos tenido rateros como Otto Granados, el actual secretario de Educación, que cuando estaba de director de Comunicación Social con Montiel, él pedía el 50% de comisión. Y el otro que pedía el 50% de comisión era David López. Buenas tardes, cabrón. Buenas tardes, gran Nino Canún. Stephanie Rojas, te mando un beso, Stephanie. Está bien la transmisión, Nino, no les hagas caso, Pili, por eso te quiero. Es que estos no me quieren. Saludos, Nino, desde Atlanta, espero que, espero que sea Ricardo Anaya. No, Ricardo Anaya no está en Atlanta. A lo mejor es Coca-Cola, porque Coca-Cola, la matriz está en Atlanta, ¿verdad? ¿Qué es femenicidio? Ay, no, fue una pendejada. Salió femenicidio. Bueno, ya. Femenicidio. Femenicidios. Ya, ya, ya. Saludos a Débora. Hola, Nino. Y el tren de Toluca, APA. Está lloviendo en Acapulco y aquí no tarde. Ay, no, no está tan, no está tan terrible, ¿eh? Ángel Mejía, te ves bien, Nino. Gracias. Hola, Nino. Ya tan rápido un año y este impeliz rata va a salirse con la suya. Saludos desde San José. Nada que ver, yo voté por la Cuarta Transformación, buen programa el de los jóvenes. Estuvo padre, ¿verdad? Qué bárbaro, pero es que es muy interesante porque son como muchos temas al mismo tiempo. Pero, sigo, no pidió póliza de seguros a terceros. No había póliza de seguros a terceros. Juan Mena, padre, y Juan Mena, hijo, Gerardo Ruiz Esparza les mandó un millón de pesos para que se ayudara a la familia porque no tenían seguros. Y la última, la obra no tiene acceso para emergencias. Recordemos que esta obra, el que localiza el error, se llama el periódico Reforma. El periódico Reforma es el que localiza todo esto cuando dice la coladera es usada. ¿Cómo que la coladera es usada? No frieguen, sí. Coladera usada. Ruiz Esparza no tiene madre. Nino, corrieron a Espriu del terreno de Naim y ahora quieren venganza. No, no lo corrieron. Es que estuvo mal la señora que llegó a decirle, esto es propiedad privada. Bueno, pues es propiedad privada, nada más estamos viendo por dónde va a pasar la línea del aeropuerto. El de Ruiz Esparza también es usado, no lo sé. Nino, mañana de qué va a tratar tu programa de debates. Entonces, mañana va a ser un programa de los 100 días de López Obrador. Hay muchas cosas en estos 100 días. Ah, bueno, le digo, los responsables se llama la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en particular el señor Gerardo Ruiz Esparza. Ya, eso es lo que dice todos los errores que aparecen en este listado en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace responsable a Gerardo Ruiz Esparza. Pero regresando a esto de los famosos 100 días, yo diría que en estos 100 días hay cosas muy importantes. Y para mí la más simple o la más clara es el caso de este señor Jesús Ramírez. No sé quién sea Jesús Ramírez. No lo conozco, lo he visto, única y exclusivamente en fotografías y en videos. Pero, ¿qué es lo que... Ruiz Esparza ya está en la cárcel. Te van a postular para el SAT, Nino, no te preocupes. Nino, saludos desde Teoloapan, Guerrero, la tierra del Mole. Saludos, Ana Belinda, señora Moreno Valle, porque ya es gobernadora. Sí, pues ya, su esposo la hizo gobernadora. Nino Colwell hasta se le bajó las defensas con la paliza que le pusieron en la cámara. Es que... Ay, no, no, es que fueron... Van a la cámara, van a todo lo que es la glosa, pero van con una mano adelante y otra mano atrás y les dan una mega madriza. Saludos desde Radio Centro, Nino. Saludos, saludos. Saludos. Pero, a ver, Nino Lovers a Nino. Hi, Nino Lovers. Buenas tardes, estimado Nino Canón, dice Diego. Ay, carajo, ¿ese es Diego? Ay, mira qué decente se convirtió. Bueno, Gloria Campos. ¿Quién es Jesús Ramírez? Pues es un cuate que está saliendo en los medios de comunicación. Sí, va usted a decir que eso no tiene nada de extraño. Bueno, este... Sarah, la Sarah Huckby, que es ahorita la speaker de Trump, también sale acá un ratito en los medios. Pero los speakers de todos salen en los medios. A ver, vamos a hacer... Vamos a hacer memoria. Vamos a empezar con Felipe Calderón. Felipe Calderón contrató a un señor que era baterista de un conjunto de rock and roll, pensando que esto es ser director de comunicación social. Entonces llega Max Cortázar, nunca habló, jamás, jamás, jamás hizo comentario alguno. ¿Por qué? Porque no era director de comunicación. Después trajo a Alejandra Sota, que ahora ha trabajado con el UBI en la Ávila, ha trabajado con... Bueno, pues con Juan Juan fue y la contrata a todos. Se la llevan y la llevan ahí al PRI y ahora siguen en el PRI. No sé si todavía continúen en el PRI. ¿Para qué? No sé para qué. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve? Porque no es directora de comunicación. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Cómo es lo de Puebla con Rafaelita? Pues que ya ganó. Estaríamos mejor con Margarita Zavala. Saludos, ¿cómo viste que corrió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Hola, Nino Diego, te extraña. El borracho de Calderón. ¿Y qué va a pasar con OHL? Va a seguir robando hasta el 2052. Ya lo dejó establecido Herubiel Ávila, que es un contrato terrible, espantoso, en contra de los mexicanos. Pero bueno, ya estaba Max Ortázar, Alejandra Sota. Y de repente aparece un sujeto de nombre David López. Este David López lo contrata, Peña Nieto, porque Nino Cano no quiso ser director de comunicación cuando se lo pidieron aquí, 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 en esta casa. Cuando llegó Peña Nieto a ofrecernos, bueno, a ofrecerme la dirección de comunicación y mi esposa era la que le echaba porras, porque mi esposa, sí, 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 va a saber cómo sí, va a ir al final. No, no, yo dije no y no y no. ¿Usted conoció a David López? Nunca, porque nunca lo vio. En nueve años nunca jamás apareció. Su empleado, que era un espectacular amigo mío, Roberto Calleja, pues tampoco habló en público. ¿Quién es Nino Cano? Ese soy yo. A Diego Luna le gusta hablarse, las yemas de los... ¿a qué es eso? ¿Cuál es el jaque mate de AMLO a los ministros? Y el botido, saludos desde Cancún, Daniel Beristay. Nino, sí es cierto que Felipe hace buenos cócteles, hace margarita ron. Bueno, pero fíjate, estuvo nueve años, seis años en el gobierno del Estado de México y tres años en la presidencia de la República, jamás, jamás leyó una cuartilla. Pero viene Eduardo Sánchez, que es el abogado de MBS, de Joaquín Vargas, cuando corren a Carmen Aristegui, bueno, pues se le hizo fácil a Joaquín Vargas decir, bueno, ahí va mi abogado para que te ayude a Peña, y le mandan a Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez es el muy buen abogado, así es, pero que es un pésimo director de comunicación también. Y él, junto con Roberto Calleja, son los que están llevando la comunicación de Peña, que no dijeron absolutamente nada porque ellos, pues nunca hicieron nada. Esa es la tristeza. Y ahora aparece este cuate Jesús Ramírez, yo no sé si con todo este, pues, beneplácito de López Obrador, de que todos pueden hablar. Está chido tu copete, estilo Peña Nieto. Nah, ojalá y fuera yo Peña Nieto, imagínate lo que me hubiera yo robado, güey. Nino Ganón es un poro de la información, estoy de acuerdo. Es que no saben leer. No, es que no sepan leer, es que son muy güeyes. Tú no contratas a un director de comunicación que no sepa leer, que no sepa hablar, que no sepa, pues que no sepa apoyar a su presidente, a su gobernador, a su presidente municipal. Tú contratas a alguien que sirva de apoyo, que esté promoviendo la imagen de quien le está pagando. Bueno, pero aquí ninguno de ellos. Y este Jesús Ramírez, pues, va en la libre. ¿Por qué? Pues porque así lo maneja López Obrador. Antes López Obrador, cuando era regente capitalino, él no necesitaba speaker, porque él era su propio speaker. Pero ahora como va y viaja a muchos sitios y a muchos lugares, pues se le hizo más fácil que hubiera también un speaker. Recordemos a Ricardo Anaya cuando quiso salir con la mañanera. Pues un día se levantó tarde y no salió con la mañanera. Ya poco a poco, pues, que se dio cuenta de que esto era una disciplina. Y, pues, lo hizo mal. Ricardo Anaya, un desastre, un desastre con la mañanera. Él quería tener un tema todos los días como lo lleva a cabo López Obrador. No pudo, no pudo porque no le dio, no le dio el cerebro. Esos voceros no saben ni hablar, mucho menos leer. El pobre de Duarte dice que no había pruebas en su contra, pero decía, pero decidió declararse culpable. Bueno, pero ahora con todo esto, yo me pregunto. Viene radio y televisión de Hidalgo, más y mejor comunicación, y se retrata Israel Félix. Israel Félix es el verdadero gobernador. Omar Fayad, pues, nomás viene en la fotografía. Pero el que maneja y controla todo, el duro y el fuerte. Yo no conozco a Israel Félix, pero me dicen que es el que decide todo. O sea, tú tienes que hablar con Israel Félix para que te decide y te determine y te acepte, te autorice. Porque Omar Fayad siempre está, no está visible. Así mejor, así no se ve mal, ¿verdad? No está visible. Entonces, ¿qué pasa con radio y televisión de Hidalgo? Radio y televisión de Hidalgo es un pinche negocio de rateros. ¿Por qué rateros? A ver, ¿a quién le dio el dinero la señora Rosario Robles? 150 millones de pesos a radio y televisión de Hidalgo, a Israel Félix para que se los robaran o para que le dieran la mitad. Yo sé que tú amas a la gaviota, ¿sí? Me encanta la gaviota. Fayad se la pasa de fiesta. No, Fayad no da una. Mira, ahora que estuvo con López Obrador, se veía fatal. Ahora que estuvo del mazo con López Obrador, también se veía fatal. Porque los pristas están tan contentos, pero tan, mira, los he visto tan emocionados, tan contentos de que ya no tienen jefe, se acabó. Peña ya no existe para ellos. Para ellos el único que existe es López Obrador y es el presidente de Morena. Ellos son los gobernadores del PRI. No tienen por qué estar obedeciendo al presidente, aunque llegue a ser presidente constitucional, obviamente, el día primero de diciembre, no tienen por qué estarlo obedeciendo o estar esperando a que les den línea de qué tienen que hacer y qué no deben de hacer. Yo creo que ahí, perfecto. En el caso de Silvano Aureoles fue algo similar. Cuando le gritaron, fuera, 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 Aureoles, pues salió furioso. Pero él también está muy contento porque ya no depende de los chuchos. Ya no depende de José Antonio Meade. Ya no depende de Manuel Granado. Ya no depende de Ricardo Anaya. Ya no depende de nadie. Es el dueño. Diego de Luna es amigo de Nino Ganón. No te preocupes, Rosario. No te preocupes, Rosario. ¿Cómo funciona el chayote así? Adriana Moreno, te mando muchos besos. Morales está viendo el video. Pero, a ver, ¿es o peor es nada? Ah, no sé. Los chuchos rateros dicen que el de Ponzo Guajardo sería buen candidato en 2024. Mira, yo creo que ahorita yo pensaría en el de Ponzo Guajardo para que fuera el candidato, no para el 2024, sino que fuera el candidato a gobernador de Nuevo León. Porque él es de Nuevo León, él podría ser un buen candidato de gobernador en Nuevo León. Pero, a ver, los chuchos rateros quieren poner el de Ponzo Guajardo. El de Ponzo Guajardo no se chupa el dedo. Además, los chuchos rateros ni saben hablar inglés. ¿Cómo se van a comunicar con él cuando vayan a Washington? Pues van a ir a decir, no, no, no. Ni no tan elegante. Adriana, gracias. Los chayoteros siguen con que AMLO está chocheando. Bueno, ya salió a decir López Obrador que no, que se fue a hacer una verificación. Lajones de un mensaje tipo gaviota. Ay, la llanza a mí me encanta, me encanta, me encanta. Y el de Ponzo Guajardo se la rifó. Es lo único rescatable de Peña Nieto. No se la rifó. Brillante. Mira, Videgaray se vio bien, güey. Videgaray siempre con esa mamonese, buerbia, de que yo soy aquí, que no sé qué. Porque cuando lo quiso regañar, cuando le quiso llamar la atención y le dijo, tienes que sacar el tratado antes del 1 de julio. Y el otro le dijo, no lo voy a sacar sobre las rodillas, lo voy a hacer bien. Y que lo hace bien y mandó al diablo, mandó al diablo, al señor Videgaray. Videgaray, recordemos que la mitad del gabinete le tenía miedo y la otra mitad lo detestaba. Así es lo que ha venido siguiendo. Porque, bueno, pues ahora, ¿quiénes son los culpables de la debacle del PRI? Nada más hay dos. Es que dicen que Osorio Ochón, que Poncho Navarrete. No, esos son alfiles, esos son pequeñines. Los que realmente destrozaron a México, jodieron a México y bajaron al PRI, se llaman, por su nombre y apellido, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Los dos han determinado dedicarse a la vida privada. No sé qué es la vida privada para ellos. Con tantísimo dinero podían privarse de la vida o podían tener una vida privada. En el caso de Enrique se había dicho que él se iba a ir a Sevilla. Ya no, ya ratificó. Pero si se va a Sevilla y lo llegaran a prender por equivocación, pasándose un alto o lo que fuera, lo tienen que extraditar. Y si lo extraditan, aquí lo tienen que meter a la cárcel. Entonces, se queda en el Estado de México. Pero el Estado de México ya no lo van a cubrir como antes. Entonces, yo vi a Del Mazo que casi le voleaba los zapatos a López Obrador. Mira, está bien que reciban con gusto, que reciban atentos al presidente electo. Pero que estén de lamiscones, no, hombre. Mira, una cosa es la lamisconería y otra cosa es la recepción tal como se la merece un presidente electo. Con el respeto y con esa definición política de que tú eres de otro partido, pero que vas a trabajar y vas a coadyuvar al presidente electo en todo lo que corresponda para sacar adelante al país. Eso está bien. Pero llegar y agarrarlo y tocarlo y enseñarle. Y cuando empezaron a gritar fuera, fuera. Es que fuera, a ver, fuera Del Mazo. A Del Mazo no lo quiere nadie. Yo no sé si a Payat alguien lo quiera ni a Hidalgo, pero todos le gritaron fuera a Payat. Pero a Del Mazo no lo quiere nadie en el Estado de México. Lo ven así como un sujeto que de vez en cuando aparece y que es como una botarga, porque siempre está así, ¿no lo han visto con sus manitas? Siempre está así como cuidándose para la foto, ¿no? Como que hay que salir muy derecho en la foto, porque su papá le dijo que había que salir derecho en la foto. Y en el caso de Peña, yo veo a Peña, pues ya despistado, desahuciado, aterrorizado. Aterrorizado de lo que viene. 52 años de edad. Acostumbrado a que hay 8 mil militares del Estado Mayor Presidencial a su disposición. De que aviones, 30, con helicópteros y jets y no sé cuántas madres. Vehículos, los que quieras. Mira, cuando se ve esa cantidad de línea, en línea de suburbans, o te quedas estupepando y dices, mira, ¿para qué tantos coches? Pues sí, de su seguridad, está bien. Tú votaste por Del Mazo, güey. Sí, yo lo sé y lo acepté. Y la mamá de él y la tía de Peña que les heredaron millones a sus nietos, pues sí. Tienes que hacer tu servicio militar. Lo hice a los 18 años, tengo cartilla. A esa edad, en esa época, si no tenías cartilla no podías salir del país. No podías, fueras quien fueras, fueras quien fueras. Entonces, sacabas tu cartilla, no podías salir del país. Tu querido nieto Del Mazo, ni madre. Campeón, saludos, Francisco Javier. AMLO tiene 10 veces más energía que el chayotero de Lorete Mola. Yo no sé quién tenga más energía, pero no se trata de energía. Yo creo que se trata de conocimiento. Mire, a ver, yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo con López Obrador. Pero son menores, estamos tranquilos. Algo nos ha enseñado López Obrador a que se la pasa hablando con todo mundo. Eso tiene un riesgo enorme. Porque no sabes cuándo te va a saltar la liebre, o cuándo te va a saltar una víbora, o cuándo te va a saltar una tepocata, como decía Fox. Pero, ¿qué pasa con este cuate Jesús Ramírez, el nuevo director de comunicación? Pues ya se habla en los medios, se suelta en los medios. Si se equivoca o no se equivoca, eso no es importante. Ya está en los medios. Ya lo puedes cuestionar, ya le puedes preguntar. A Virgilio, al que exoneró a la Casa Blanca y al que exoneró a Peña, cuando estaba en el IFE, no era INE, era IFE, él tomaba todas las llamadas de los medios de comunicación. Y después, nadie. Era así como muy difícil. Fox tomaba todas las llamadas como candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué? Pues porque tenía una gran facilidad. Ya después le puso Prozac, la Marta, y empezó a robar Marta, mientras el otro güey estaba dormido. Entonces, todo eso tiene que ver de este cambio, pues no, no es un cambio generacional. Yo vi, por ejemplo, un López Obrador con un Del Mazo, que Del Mazo se veía disminuido. Pero no porque fuera, porque estuviera disminuido, sino porque estaba aterrorizado, de que estaba frente al presidente electo y al presidente electo, diciéndole que, fíjate, con esto abrió. Hay cuentas pendientes con Del Mazo. ¡Madre! ¡Madre! Le dio agua de calzón al Fox. Bueno, Dina Tave, te mando besos. Israel Romero Nino, a los 18 años, un Dino Canón hizo su servicio militar con Chabelo. ¡No! Chabelo todavía era un niño cuando yo hice mi servicio militar. Marta Sagún le cortó los tanates a Fox. Y se escaparon del Aida Sansón y los secretarios de la PELPA que les hubiera dado. Los chayoteros siguen cometiendo el error de subestimar a AMLO. ¡No! ¡Peor! Hoy vi una lista de todos los errores, uno de los, de estos cuates, todos los errores de López Obrador. Y yo decía, ¿y por qué no pudieron todos los errores de Peña y todos los errores de Videgaray? Es que ya ahorita deberían de cambiar el giro o cambiar la dirección los chayoteros, porque ya no van a recibirlo. No, ya, eso se acabó, eso de 40 mil, 60 mil, 80 mil millones de pesos para la imagen del presidente Peña, se acabaron, se terminaron, adiós. ¿Crees que López Obrador pueda intervenir contra Bachelet? No, no va a intervenir porque los contratos están hasta el 2052 y nos los va a reventar. Entonces, eso los hizo, ¿quién los hizo? Montiel, los hizo Peña, los hizo Herubiel Ávila y los está concluyendo a Pedro Del Mazo. Nino, ve con Del Mazo para tu chayote. Lo mejor de Hidalgo es la barbacoa y sus balnearios. No, la barbacoa sí. Bueno, de verdad tiene muchos balnearios, ¿verdad? Los chayoteos sí. Pero, a ver, esto no lo entiendo. Radio y TV, Hidalgo, más y mejor comunicación. Lo único que faltaba es que pusiera Israel Félix ahí, y además los 150 millones de pesos que me dio Rosario Robles. Es que cuando roban, pues roban así, de a 150 millones. ¿Para qué le dio 150 millones de pesos a esta televisora? ¿En qué? A ver, 150 millones de pesos es mucho dinero para una televisora. Llámese Televisión Azteca o llámese Televisa. Los vas a utilizar esos 150 millones. Es como si al canal 34 del Estado de México le da 150 millones de pesos. ¿Para qué? Es muchísimo dinero. Un canal oficial no sirve. Los canales oficiales, nadie los ve más que el gobernador. Cuando sale él, dice, ¡ay, mira, estoy saliendo en la tele! Que es el caso de Israel Félix o Omar Payet. No sé cuál es el gobernador. No sé, me confundo, porque los dos son así como los que aparecen ahí. Nino, con la shame bound, dile que yo te recomiendo. ¿Qué opinas que le van a dar de 5 a 10 años de feminicidía que mató a 20 mujeres? Mira, no, yo no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo con las carpetas de investigación que se han llevado a cabo. Nosotros imaginamos, cuando lo detuvieron, Lulú te mando muchas veces, cuando lo detuvieron, que este sujeto, ni no es papá de Chabelo, padrastro, tampoco papá, güey, a ver el ADN, ni no por qué las casetas de peaje cotizan en la bolsa, pues porque les vale más de todo. Pero, ya no me hagan reír, porque si no se me va la onda. Lo más simple, ya no puedo, no puedo, 5 a 10 años, sí, vamos a decir 5 a 10 años. Este sujeto, cuando nos enteramos de todo, dijeron que habían pintrado, esta, pues, no sé si era entrevista, parecía entrevista de lo que estaba sucediendo con el psicólogo, psiquiatra, o la cosa que lo estaba, este, observando. O que era un agente del Ministerio Público medio menso, cualquiera, cualquiera de las tres cosas. Pero dijeron, no, alguien lo filtró. Eso no se va, le dijo el fiscal. No te hagas güey, el fiscal lo filtró, para demostrar que se había llevado a cabo una investigación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este sujeto? Pues que todos, cuando él habla de 10 o 20, pues imaginamos que había perdido la cuenta en su estupidez, o en la forma en que fue matando. Pero cuando aparece una señora, que en el 2012 era su vecina, y le matan a su hija de 13 años, y se la mata este imbécil, entonces, ¿cuántas ha matado en todos estos años? Junto con la bodoque que tiene ahí de mujer. No, 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 es que dicen psicópatas, no, 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 alterados. Ahora, cuando llevaban los carritos de bebé, cuando llevaban esto, pues la gente pensaba, o los policías pensaron, que era marihuana. Pero hoy salió otra cosa, que podía llevar ropa, pero ropa obviamente robada. Cuando les dicen que descubran todo eso, y se dan cuenta de lo que traía, pues traía únicamente y exclusivamente, pues restos humanos. Pero... No, 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 fue por accidente. A ver, Alfredo del Mazo, tú deberías de salir y decir la verdad. Gente de la Unión de Pinto está con Claudia Sheinbaum. ¿Cuántos otros no habrá sueltos? Los que sean. Pero no le pueden dar 10 años. En ese momento se le cae el gobierno al Alfredo del Mazo. La gente está tan encabronada de estos sucesos, que no es culpa de Alfredo del Mazo, que no es culpa de Peña, que no es culpa de López Obrador, que es culpa de todos nosotros como sociedad. Pero bueno. Pero no le puedes dar 10 años. Si te estás burlando con Duarte y le estás dando 9 años porque se declaró culpable, y ahora que si por haberse portado bien le bajan a la mitad y después 3 años que ya estuvo, pues va a salir en 2 años, pues la gente se enoja, pero no tanto como para llegar a lincharlos. Lo peor es que se lo confesó a la hermana de la señora el caso de la niña. Ay, no. No, mira, yo ya ni quiero meterme en eso porque me deprimo. Me entra una depresión de decir, ¿cómo es posible que hayamos llegado tan mal? Porque esto se habla, pues una película de esas de terror, para que la gente no duerma. Pero no de este tipo. Ni del actual fiscal, también fue de Herubiel y no hizo nada. Mira, yo no sé si fue de Herubiel, pero este fiscal es remenso. La verdad es muy inmenso. Yo cuando oía al fiscal diciendo que habían llevado a cabo una investigación y que habían hecho esto, yo de veras se lo creí, de veras se lo creí. Porque, bueno, pues qué bueno que llegó por una investigación, por lo de los teléfonos. Pero los teléfonos los encontraron después, después de que los habían detenido. A la Barbie, ¿por qué la detuvieron? Ese es otro boleto. La Barbie está cadena perpetua en los Estados Unidos. Él iba con exceso de velocidad en la autopista México-Toluc. Lo detiene la policía federal. No sabía ni quién diablo será. Cuando lo ve el cuate, dice, la Barbie. Así, así lo aprendieron. Y después salieron y dijeron que habían hecho una investigación exhaustiva. Entonces la Barbie, por eso se estaba riendo cuando lo están presentando. ¿Se acuerdan que lo están presentando? Y él se está riendo como diciendo, no seas pendejo si me agarraron porque iba yo con exceso de velocidad. ¿Cuál investigación? Bueno. Este, desde las Carolinas. Ay, desde las Carolinas les corre mal ahí con el huracán, con Michelle. Escalofriante, frío. El artículo de Héctor de Maulión en El Universal sobre Tepito y Claudia Sheinbaum sobre la unión. Este, Nino, ¿sin ratas no tienes programa? ¿Cómo sin ratas no tienes programa? Pues no estoy hablando de ratas. Estoy hablando de asesinos. ¿Qué es peor? Antonio Romero. Bueno. Liquida el Senado a dos mil cuarenta asesores. ¿Y a dónde se van a ir? A ver, ¿se van dos mil cuarentas asesores? Pero no entiendo, lo de sin ratas no tienes programa. No te entiendo, Marco Antonio Romero. Las ratas están en tu casa o están acá o no sé. Qué pinche elegancia, Jorge Rodríguez. Pero, a ver, lo de los dos mil cuarenta asesores. Por lo regular, el asesor es el cuate de, pues, no sé, del senador, ¿no? Pero, ¿y estos qué? ¿Ya se les llevó la fregadura? Adriana, te mando muchos besos. Dos mil cuatrocientos asesores fuera. Corrieron choferes. Corrieron secretarios. ¿Y las secretarias a dónde van a ir? ¿Y los choferes a dónde van a ir? ¿O dónde van a buscar trabajo? ¿O dónde van a encontrar trabajo? No sé. Y después aparece una fotografía terrible. Donde está Martita Sagón, ya sabes que Martita Sagón siempre está viendo de qué clavo se puede colgar. Y vio a Marco Cortés. Ella ya no es panista. Su esposo, el señor Fox, tampoco es panista. Ellos ya están con Fernando Viribiesca, que es su hijastro de Fox, en el PRI. Varios asesores son familiares. También son familiares, es cierto. Amigos y familiares. Pero, a ver, ¿variste aquí vas a estar con ella para su programa Radio Centro? Ahí está Nino, en organización. No, no, no. Ella va el día 17, yo la felicito. El 17 de octubre, Inicia es miércoles, 17 de octubre. Pero, a ver, está la fotografía de Fox. Al centro está Marco Cortés. Y en la lateral está Marta Sagón. La pregunta es, ¿qué van a regresar al pan? ¿O van a regresar lo que se robaron al pan? Porque dicen que se robaron muchísimo dinero. ¿Por qué se dice que robaron más dinero que otros? Porque estaban los precios del petróleo por arriba de los 120 dólares por barril. Y los excedentes petroleros nunca llegaron a las arcas. Dijeron que, bueno, pues estos los habían enviado a los estados de la república. ¿A qué estados de la república? No, no entiendo. O para el gasto corriente. El gasto corriente, el gasto corriente es para desperdiciar el dinero, o para que el dinero se fumigue, o para que nadie se percate. ¿Qué estás haciendo con ese dinero? ¿O cómo te lo estás robando? Nino, hay harto pelea en el grupo. Y lo de la Suprema Corte que tiene toda su familia trabajando ahí. Ese no tiene madre. Los de la Suprema Corte de Veras. A ver, tienen chefs. Entonces, si tú vas a ir a comer a la Suprema Corte de Justicia, te dicen, ¿qué es lo que te gustaría disfrutar? Entonces, me dicen, ay, pues a mí me gusta, no sé. La langosta, porque está de moda. Ya viste que en la revista Hola, dicen que cuando te cases, das de entrada langosta y de plato fuerte langosta. No sé por qué le dieron langosta en el doble platillo, en el caso de lo de nuestro amigo, el que se casó con la compañera de Puebla. Ahora, ¿qué tal los huesos a sus hijas? Pues además, los huesos, pero de trabajo, ¿no? De chamba. Excedentes petroleros en cuentas en Suiza y paraísos fiscales. Pero ahora, en Suiza, se terminaron los paraísos fiscales. Ya también, el de Panama Papers, se va a hacer una película, de Panama Papers. A cómo se acerca el 1 de diciembre, veo más desesperados a los de plián. Pero el plián ya no existe, mira. No eran langostas, eran unos camarosotes, se los vendieron como si fueran langostas. A ver, Claudia Ruiz Macié le vale madre. ¿Por qué? Pues porque ella es senadora. Ella cuando tenga que dejar la presidencia del plián, ella está cumpliendo lo que era de Mario Fabio Beltrones y adiós. Y después, ¿a quién van a poner? Al que pongan. Van a poner a alguien a cuidar el edificio. ¿Para qué lo quieren? Para el dinero que están recibiendo los pristas, pues para mantenimiento. Porque no les queda para otra cosa. No les queda para otra cosa, ¿eh? Para estar haciendo campañas y pre-campañas. Y que ahora sí vamos a regresar en el 2024, ¿con quién? Ahora, ¿a quién tienen en la retaguardia? En la Dirección de Comunicación Social, Alfonso Camacho. Alfonso Camacho tiene 12 años o 18 años de estar en la Dirección de Comunicación Social del PRI y no ha pasado nada, porque no hace nada. Él no hace nada, no ha hecho nada y no va a hacer nada. ¿Por qué va a hacer algo si con lo que tiene vive de poca madre? Entonces, pues no le veo el problema. En el PRD, ¿qué pasó con el PRD? Pues que todos traicionaron a Miguel Ángel Mancera. Hoy en mi programa, uno de los PRDistas decía que Mancera era el culpable de la derrota. A ver, a ver, a ver. No va a depender a Mancera, porque culpable es de la derrota. Son los chuchos plateros que vaciaron todo. Pero, ¿de la derrota? Si estaban derrotados. Cuando va la alianza con el PAN, Ricardo Anaya ni los peló, se agandalló y dijo, yo voy para la candidatura a la presidencia y la barrales, ahí le dejo la jefatura de gobierno. ¿Vieron? Y ellos dijeron que estaba bien. Entonces, ¿qué pasó con ese PRD? Pues se acabó. El PRD perdió el registro en 10 entidades federativas. El PRD, pues cuenta con unos cuantos pesos y ahora el que estén diciendo constantemente que el traidor, perdón, que el perdedor es el culpable de la derrota es Mancera. ¿Qué otra vez volvieron a salir los traidores? Porque Mancera parece que tiene así como un imán entre la gente que han vivido de él, han chupado ahí del erario y que ahora lo traicionan. No, no, el culpable es Mancera. Entonces los PRDistas están igual que los puristas. Los puristas dijeron, el Peña es un desgraciado y el Luis Videgaray también. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Vamos a refundar el partido o a refundirlo. Porque ahora que se hablaba también de refundar el PRD, ¿pero cómo lo van a refundar? Si tienen a los chuchos rateros ahí metidos. Y los chuchos rateros no sirven para maldita la cosa, no sirven para nada. Mancera es muy güey, si siguen el PRD no puede ser. Yo estoy de acuerdo contigo, Diego. No debería seguir en el PRD y debería, como no es PRDista, debería ser independiente del carajo. Peña Nieto nos dice, ya no leí, el PRD vendía votos y conciencia en las cámaras. Cada día se destapa más la cloaca como drenaje cuando truena. Nino y su hijastro Chabelo, dice Antonio Colvedero. Bueno, pero a ver, vámonos a lo breve. Desaparece el Estado Mayor Presidencial el día 30 de noviembre. Son ocho mil y pico de militares, pero de militares de alto nivel, militares preparados y bueno, pues con un... Quería que con un gran entrenamiento para cuidar al presidente de la República y para cuidar a jefes de Estado. Que ahora se van a regresar, obviamente, obviamente, al ejército mexicano. Peña dice que entregó un sector agropecuario en plena expansión. Peña ha dicho tanta tontería que yo no le creo nada. Aristegui contó de que la quisieron callar, es la que más trapitos al sol ha sacado. Es que no, es que nunca se dejó. Ellos quisieron opacarla, quisieron aterrorizarla. La corrieron de MBS, le hicieron la vida imposible, le pusieron el aparato este para estarla observando a través de una app en su teléfono. No, 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 horrible, horrible. Yo creo que el gobierno de Peña y a través del Cisen y en esto está IMAS y está también Murillo Karam, que es el que compra todos estos equipos, pues debería de dar desvergüenza a todas las porquerías que hicieron. Era el Pegasus, sí, era el Pegasus. Qué bueno que lo dijiste porque no me acordaba yo, gato programador. Pegasus, Nino. Al peguero va a cuidar el pueblo bueno, no hay pecs. No, cuando hablo del pueblo bueno y el pueblo malo, pues no, no, mejor no. Te han censurado, Nino, pero sigues en pie. No, no, a mí no me han censurado. Me han aterrorizado el pinche Luis Videgaray, el pinche Osvaldo Santín, a través del SAT. Cada vez que viene el SAT aquí a mi casa es para aterrorizarme y decirme, a ver, queremos ver esto, queremos ver aquello, queremos ver lo de más allá. Dame tu fuerza, Pegasus. Peña nunca de los nunca dijo mentiras. Si me equivoco, que me mande un corazoncito. Pero a ti no nos dejaron trabajar. ¿Por qué me corrieron? No, me vetaron. Entonces, ¿quién va a llevar la logística de los eventos presidenciales? No sé. Balaseando al hermano de la senadora Alejandra León y al parecer fue Kiko Vega y el PAN. El SAT tiene cara de Luis Videgaray y Peña Nieto. Pues sí, pero ya se les va a acabar. El SAT estaba diseñado para aterrorizarlos a todos los mexicanos en los próximos seis años con el presidente Mid, José Antonio Mid. Ya José Antonio Mid ya no fue presidente, pues ya se pregaron. Bueno, demandan anular el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya no es el nuevo aeropuerto de México, el Naim. Pero a ver, ¿por qué Naim deben de quitarlo? Hoy dijo una cosa bien importante, Jiménez Esprío, él dijo, es que ya no da tiempo para que esté en este sexenio, que estaría hasta el 2024. Entonces, no va a garantizar nada, necesitamos algo inmediato. Lo inmediato es el aeropuerto capitalino inyectarle dinero, inyectarle recursos y hacerle una cirugía. ¿Qué es eso? No sé, pero seguramente me quiero imaginar más pistas. Y el caso del Santa Lucía, hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no da tiempo ahorita. Ahorita tenemos emergencia, urgencia. Ya no sirve el aeropuerto porque está saturado. AMLO convocará a 50 mil jóvenes para ingresar al ejército, eso lo dijo allá en el Estado de México. Esto del Estado de México, yo vi en el Estado de México a un señor del Mazo, encantado, pero encantado no con López Obrador, encantado con él. Diciendo, puta, voy a ser el dueño del Estado de México los próximos cinco años. No tengo que darle cuentas a nadie de lo que me robe o de lo que haga o de a quien ponga o a quien quite. Yo voy a poner a la persona que se me dé la gana como candidato a la gubernatura del Estado de México. Yo voy a dar el dedazo que le correspondía al presidente de la República en turno, al que fuera, porque ya no era peña. Entonces, Adelpina sí. No, cuando llegue Adelpina, Adelpina lo va a traer de aquí. Del Mazo enamorado de ser el jefe, sí, está muy contento, porque nunca había sido jefe, siempre había sido empleado. Van a remodelar al Benito Juárez y al de Toluca. Es que no sé qué vayan a hacer. Yo creo que van a ser varios aeropuertos y, obviamente, cada uno va a tener diferentes funciones. El de Toluca no tiene, no aceptarían las aerolíneas internacionales ir al de Toluca, pero sí al de la Ciudad de México. Entonces, se podía hacer los viajes a Acapulco, a Guadalajá, los viajes cortos de 40 minutos. No sé, no soy programador, pero se podía hacer 40 minutos desde Toluca. ¿No era mejor ampliar el aeropuerto? Ay, pues yo no sé. Yo creo que sí. El tren interurbano no, el tren… A ver, fíjate, el Paso Express aumentó 68%. Al de Toluca, al tren Toluca, Ciudad de México, el 70%. Y al nuevo aeropuerto, más del 70%. ¿Por qué eres tan ratero, Gerardo Luis Esparza? Por tu culpa, hemos detenido y hemos parado el aeropuerto. Eso es triste. Y debería darte vergüenza, pero bueno, parece que eso no está. En tu forma de vida, ni en tu estilo. Bueno, ya me voy. Ah, y lo de Marta Erika, pues sí, va a ser la gobernadora, pero es la esposa de Rafael Moreno Valle. Así ya la están presentando. Pues ya todo el mundo como diciendo, bueno, ya que se quede, ya ganó, ya no la pueden quitar. Ganó o no ganó, pues no sé, todas las trampas que pudo haber hecho Rafael Moreno Valle, pero ya, aparentemente ganó. Todas las trampas que pudo haber hecho Salinas de Gortari ganó. Todas las trampas que pudo haber hecho Calderón para robarle la presidencia a López Obrador, pues funcionaron. Entonces, pues una más o una menos, Juanita la gobernadora, no, Rafaelita, Juanita ya no. Es la nueva Ayuduarte de Puebla. Es que la gente está enojada. Nino, qué cabrones los depriman para invertir dinero de las afuores de la gente pobre en el aeropuerto. La Lady W Poblano seguirá con su CISEN. Ah, el CISEN que tienen los poblanos es fenomenal, porque se vigilan a ellos mismos. No sé por qué. No les pasa, robó hasta el papel usado de la CGTG de Comunicaciones. Pasa a comprar el terreno en ahí para que no se peleen. Hasta mañana, Nino, cuídate. La Lady W y el CISEN, qué barbaridad. Ya me voy. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Mañana vamos con los 100 días de evaluación. Esos 100 días que han sido, yo no diría que malos, ¿eh? Han sido mejores que… Es que por más malo que nos salga López Obrador, nunca, jamás podrá rebasar al malo de Peña. No, no, yo creo que nunca tendremos un presidente tan malo como lo fue Peña. Entonces, por malo que salga López Obrador, pues no será tan malo como Peña. Entonces, eso ya es así como un alivio. Y no tiene a Videgaray al lado, porque ese es el otro desmadre. Videgaray era así como el que lo apergollaba al lote y le decía, haces esto, haces el otro. Yo quiero a José Antonio Amit. Tú no te vas a meter en esto. Yo no quiero a Osorio Ochoa, sácame a Osorio Ochoa. Fuera Malio Fabio Bertrones. Puta, corría todo el mundo y ponía al Enrique. A ver, ¿a dónde está Enrique Ochoa? Enrique Ochoa es diputado. Je, 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 ya no habla. ¿Por qué? Porque dice muchas estupileses. Saca al chino. Sus cien días ni siquiera tomó posesión. Pues sí, porque le dejaron el cargo. Peña, ¿dónde está? ¿Quién sabe dónde está Peña? Ninín, Pipín, Guapetín, Videgaray es el Rasputín. No, eso no lo voy a decir. No lo voy a decir yo. Mira, las preferencias sexuales, mi respeto. No me meto. Ya son mayores, ¿sá? Ya pueden hacer con sus cosas y sus porquerías las que quieran. Por favor, ya lárgate. Ya mejor que dé su primer informe. Ya que dé su primer informe, eso estaría bueno. Está bueno. Primer informe de López Obrador. ¿Y qué va a pasar? Yo no sé cómo va a salir el 1 de diciembre Peña corriendo, cabrón. Porque si lo agarran, lo madrean. ¿Qué pasó con mí? No tengo nada de idea. Javier Toledo, adiós. Puro artista y futbolista del nuevo gobierno. Sí, ¿verdad? Hay que estar metidos en eso. Ay, yo sí quisiera ser el del deporte. Pues total que... El deporte no sabe nada de deporte. Y el que está ahorita en la jornada tampoco. Amlo será buen presidente. Pues más malo que Peña, no. Faltas tú. Abrazo fuerte, cabrón. ¿Hacen qué? De las yemas de sus dedos un papalote. ¿Por qué oigan a los chairos? Adiós, gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canón. Llegas, tragas y te largas, diría Fox. Hablo y Nino, mis favoritos. Billy, te mando un beso. Daniel, saludos, descansa. Antonio Colvinero, el aprendiz del deporte. El aprendiz del deporte o algo así. Adriana Moreno, te mando muchos besos. Diego, sácate güey. Nino, sigue hablando de polilla, pero arrepiéntete de tus pecados. El reino de Dios viene, dice Seferino. Nos vemos. Gracias. Hasta mañana.